¡Me cuento una foto! Mujeres todas, o en su mayoría por lo menos, avanzando por montones, solo podía tratarse un concierto de Luis Miguel. Miles de gritos femeninos transformados en uno solo recibieron anoche en la Quinta Vergara al astro mexicano, quien abrió su show con la última canción de su disco 33, Vuelve. Durante dos horas el público corrió desde los más recientes temas de Luis Miguel hasta aquellas melodías de sus inicios, en total 31 canciones. ¡Me encanta, me encanta! ¡Muy bien! Porque me encanta, me fascina. La Quinta Vergara repleta y cientos de mujeres dispuestas a pagar entre 9.000 y 55.000 pesos. Románticas en las fechas. Es que de un hombre que desde los 8 años canta a ellas, no podía esperarse a ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.